Bienvenidos a un nuevo video de rutas argentinas sin editar y sin filtros. Esta tarde estamos rodando con la ruta 12. La ruta sale de acá de San Lorenzo, Santa Fe, y sale a la ruta 9, a la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura de la Chevrolet, no sé si alguno conoce parte de los lados. Vamos del kilómetro 65, de la ruta 2. Esta termina en la ruta 11, vendría a ser, allá pasando, en la 9 vieja creo que termina. Eso ya es Lagos. Estamos escuchando Gustavo Cerati y Déjà Vu. Esta ruta que pasa por abajo es la autopista Rosario-Santa Fe. Cuando salimos de acá de Santa Fe, de San Lorenzo, podemos ir por esta ruta o por la autopista que recién pasamos, en esa autopista agarramos para el lado Rosario, y después agarramos la 5 Invalación y caemos en la ruta 9, en la autopista Buenos Aires-Rosario. Esto es toda una zona de camiones serialeros. No va a salir muy nítido este video porque tengo el sol casi de frente. No me gusta filmar con el sol de frente porque no se aprecia bien los colores. O sea, los paisajes, ¿no? Bueno, 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 a ver. Ahora, pues cuando lo editemos y... No, mal dicho, cuando lo editemos, cuando lo baje, hay un disc y sale muy, muy claro. Grabamos otro día que esté el segundo de atrás. Ahora vamos a llegar a la localidad de Ricardone Ricardone es el primer pueblito saliendo de acá de San Lorenzo Tengo la bomba ya tomada por favor, un buen gripado Fue dos días con fiebre, así que va a salir más la voz del locutor hoy Bienvenidos a Ricardone Esto ya lo comenté en otro video, que es lo lindo de ir por las rutas estas Por adentro que vas conociendo los pueblitos La autopista es más rápido pero no aprecia nada Muy aburrida Por eso para trabajar, como nosotros que vamos y animo nos conviene la autopista Que hacemos más rápido pero para pasear Les recomiendo las rutas alternativas que van por adentro Hay pueblos muy lindos, muy bien adornados, muy bien mantenidos Bien sus plazas, bien pintadas, sus cafedrales Y se vive más tranquilo La hoja de chomla a todos Exodas Y conste Y conste Y conste Y rebotando La quietud Oh no Todo es mentira Ya no hay más La poesía es la única verdad Es de una zona de muchos camiones cerealeros Esta el puerto, el puerto de acá de San Lorenzo Como esta ir un poco el camión de adelante así se aprecian Eso es lo que tiene, que a veces van los camiones muy lentos Y si te pones atrás no puede apreciar nada Cerca del final Solo falta el puerto de más o más Siento un bechamú Bechamú Un abrazo Un abrazo Un abrazo Vamos con la última vuelta De Rey a vos Para los que recién empiezan a seguir el canal Aclaro que a veces muchos me dicen Que por qué repito Cuantas veces el mismo tema Yo ya les expliqué Que es para marcar Cada pueblo o cada lugar que firmo Yo venía escuchando este tema Y justo paso por este pueblito Y digo, ah, lo voy a firmar Así surgen los videos De rutas argentinas sin editar Y sin pintar Entonces yo sé que Ricardone está con déjà vu Y así subversivamente Y así subversivamente El video mandenle like Suscríbanse que es gratis Activen la campanita Y cada vez que subo el video Tener notificas Y comenten Comenten que gracias a los comentarios Nos va mejorando El otro día cuando pude filmar En el Chris Echeverry Pensaba que esa fruta que salía Iba a Olmos Un seguidor me explicó Que esa no era la ruta De la cárcel de Olmos Así que Bienvenido a las críticas constructivas La onda es tratar de informar bien Pero a veces uno agarra tantas rutas Que a veces se le cruzan los caminos Y desde el próximo ano Ese momentoลeraiano Yatives Que a veces se le sigan A veces Volví la misma sensación Y esta canción Ya se escribió Índeme De cara Bueno, si les gustó el video Mándale al like Hasta el próximo video Mándale al like